Y bueno, ahora sí, se ha iniciado el partido, señoras y señores, para el conjunto de Centro Poblado, el conjunto verde que va moviendo la pelota ahí, va inmediatamente la pelota, atención, sobre el campo contrario, pelota se va a perder fuera del terreno de juego, el servicio que se va a realizar desde el sector, desde el sector precisamente de la tribuna del sector de Oriente. Bueno, ahí se va dando las alineaciones, ¿no?, del conjunto de Nuevo Amanecer, para hacer efectivo el servicio lateral, vamos a ver, aquí se va a hacer efectivo el servicio lateral. Bueno, vamos a tratar de escuchar y concentrarnos luego, ¿no?, para las alineaciones. Aquí la tiene Manrique, atención, el 17, va tocando la pelota por la banda, vamos a ver, nuevamente la advolución sobre el sector pedular, se equivocan, la tiene de nuevo Amanecer, la pelota por la banda, atención, cuidado, que puede venir el centro, allá se muestra Galvez, pelota en profundidad sobre el campo contrario, va a venir el centro, la pelota, atención, al borde del área, va a salir el despeje con todo ahí desde el sector, desde el fondo, para buscar la pelota ya, para buscar la salida, los números como que por ahí nos complican, algunos números en algún momento, pero vamos a tratar de superar, señoras y señores, saldrá desde el fondo, Valladares, allí está Valladares, para pegarle en la ronda, pelotazo largo sobre el campo que defiende, atención, centro poblado, está adelantado, está adelantado, sí señor, solo esperaba, en posición adelantada, saldrán más desde el fondo del conjunto de centro poblado, van a recién ordenarse, van a acomodarse los protagonistas del encuentro deportivo, ahí viene el pelotazo largo sobre el campo, atención, cuidado, esa pelota en el área, busca la salida, sin embargo, el Bazán, para buscar la salida, para tocar la pelota, atención, sobre su propio terreno de juego, más atrás el globo, es más, para iniciar la jugada, la pelota para la ubicación de Valladares, Valladares, para buscar la tensión, para buscar la salida, ahí está Valladares, que le va a pegarle la ronda, zapatazo sobre el sector medular del terreno de juego, la pelota se va a ir a perder fuera del terreno, no hay nadie que atreva, que pueda ordenarla aún hasta el momento, pero son los primeros instantes Miguel, si, tal como se produjo en el compromiso anterior, la primera parte, los primeros minutos de este compromiso, van a servir para que ambas escuadras puedan acomodarse, puedan asentarse dentro del terreno de juego, y conocer un poco más de lo que van a hacer sus rivales, algunos errores, algunas falencias, que se cometen por el tema de haber entrado prácticamente fríos, no, entran y de frente casi a jugar, porque así está establecido, no, ellos deberían realizar un trabajo precompetitivo, quizá a un costado del terreno de juego, pero no lo están haciendo, están viendo por conveniente que esto no suceda, vemos errores como el que acaba de cometerse, no, en el afán de tener ese balón prácticamente controlado, y se le va sin que haya una mayor explicación, no, un balón que no entraña mayor peligro. Aquí se va a hacer efectivo el servicio, atención, de tiro de esquina, tiro de esquina, que lo ofreció el conjunto de Centro Poblado, vendrá para el servicio, somos Pachamama Deportes, vendrá el servicio, atención, 2, 3, 4, 5, para buscar el cabezazo, viene la pelota para el vacío, muy largo el servicio, sin ver, gol va a recoger Centro Poblado, atención, la tiene aquí el 9, allá va Illanes, para levantar el centro, pelota para el vacío, un cuidado, ya había falta, sí señor, se sancionó ya la falta, le hicieron un banquito ahí, la falta, la infracción, y es claro, servicio para buscar la salida, el conjunto de Nuevo Amanecer, va a buscar la salida desde el fondo, atención, el conjunto blanco, allí está Nuevo Amanecer para buscar la salida, somos Pachamama Deportes en vivo, hoy en directo desde Canche Grande, con las imágenes de John Ernimachi, con Miguel Ángel Núñez en los comentarios, los apuntes de Miguel Ángel Calcina y Pedro Arizmendi en el trabajo también, aquí estamos, atención, para buscar la salida, aquí está la valladares, chompa número 1, para pegarle a la ronda, pelotazo largo sobre campo contrario, el golpe cabeza para buscar la salida, ya había Humboldt, mano, tiro libre, estos partidos también se definen por pelota parada, Miguel, ¿no? Sí, pesa bastante acá la calidad que tienen los jugadores para pegarle de lejos, en el compromiso anterior vimos que prácticamente en algunos pasajes del partido, no se llegaba con jugadas y banadas hasta el área contraria, pero el tiro de media distancia, el balón detenido, son armas importantes y fundamentales a las cuales se puede apelar para definir el compromiso. Atención, señoras y señores, tres hombres en la barrera, o dos hombres en la barrera humana, atención, cuidado, que le van a pegar a esa ronda, viene la pelota para el vacío, y el arquero que saca la manito ahí, el Iquiza, que la manda fuera del terror de juego, al servicio de tiro de esquina, anunció peligro rápidamente, el conjunto de nuevo amanecer, aquí se va a hacer efectivo el servicio, vamos a ver, el servicio de tiro de esquina, primeros instantes del partido, cuatro minutos, casi cinco ya, casi cinco minutos de este primer periodo de juego, atención, no hay pasabolas, ¿no? Y eso debería ser algo que la organización pueda ayudar para los partidos de más adelante, ¿no? Porque ahí va a necesitarse, obviamente, mayor, mayor rapidez en el juego, ¿no? En este tipo de encuentro de los deportivos, el primer clasificado es atlético, Yanqui Guasa hizo buena labor, ¿no? El conjunto de Adesur, pero aún así no se pudo, pero aquí vamos a ver, va a salir en el siguiente clasificado, servicio de tiro de esquina, atención, lo va a cobrar Galvez, atención, ahí para hacer efectivo el servicio, vendrá la pelota para el vacío, la pelota al borde del área, el despeje, de cualquier forma, la pelota una vez más se va a perder fuera del terror de juego, será nuevo servicio lateral, ahora que le fordice al representativo, al conjunto de El Nuevo Amanecer, es chompa número 10 o 11, Miguel, 10, ¿no? 10, Luis Castillo para el servicio lateral, viene, atención, la va recogiendo, atención, para levantar el centro, viene la pelota, la va a buscar la salida desde el fondo, atención, González, pelotazo largo, prelevación, el golpe cae ahí en defensa, el pelotazo nuevamente de un sector a otro, allá fue Ronald Figueroa, el que la bajaba, el 12 que jugó con Kreykov, en la cova Perú, el de la colita ahí, es Ronald Figueroa, y ahora, sin embargo, va a recuperar una vez más Centro Poblado, allá van las pelotas por la banda, atención, la redonda se le va a ir fuera del terror de juego, hay unos hombres interesantes, el 12 es Ronald Figueroa, el 7 es Eric Flores, otro con mucho recorrido, no en el fútbol mosqueguano, y que está parado en el fondo, la salida, atención, para el conjunto, de nuevo a Oneser, la pelota más atrás va a venir, para que vaya, Bazzam, para buscar la salida, la tocó más rápidamente, atención, cuidado, la pelota la va dominando, la tiene, sin embargo, la pelota se va a perder fuera del terror de juego, el servicio lateral lo cobró Suazaca, la pelota para Suazaca nuevamente, Suazaca se complica, la pierde, la recupera sin embargo su conjunto, aquí viene, atención, la pelota para Castillo, el 10 que la pise, el 10 que la tiene, allá va a ir, atención, viene la redonda para buscar, atención, Castillo, la tiene Castillo, atención, allá viene el servicio una vez más para Suazaca, Suazaca, el servicio sobre campo contrario, intenta la salida, la tiene nuevamente, allí viene apareciendo, atención, para tocarla, sin embargo, ya se sancionaba la falta, la infracción, el servicio en perjuicio de Cuncho, el 7, tiro libre peligroso, Miguel. Una falta inocente, metió el pie simplemente para atentar cualquier situación, me parece que son jugadores de la zona, me parece que es de la zona, un jugador nato, el jugador con la cazaquilla número 5, el que finalmente termina cometiendo la falta, y se para también en defensa del mismo. Atención al servicio de tiro libre, atención, viene la pelota para elevación, cuidado, el golpe de cabeza ahí en el área, la pelota que va picando, sale de guardameta con golpe puño, para el despeje, el rebote, la pelota se va a ir a perder fuera del terreno de juego, será servicio, el lateral que reforice al conjunto de Nuevo Amanecer, se va a mover la redonda, atención desde este sector precisamente, estamos en el segundo partido de este campeonato, de la Copa en Canchi Grande, atención, nuestro agradecimiento a Centro Poblado, y a la comisión organizadora, el lateral, la pelota sobre el área, el golpe cae, atención para buscar la salida, la tiene una vez más, atención Centro Poblado, que fue el campeón de la temporada anterior, la va recogiendo, atención, Nuevo Amanecer ahora, Castillo, tocó la pelota, atención, cuidado, se viene una vez más la devolución para Castillo, el golpe cae sin salida, y ahora busca la salida, atención, ahí apareciendo el conjunto, Gustavo Jiménez, la pelota por la banda, ahí viene el servicio, atención, la pelota fuera del terreno de juego, se va a perder, y será nomás servicio lateral, que reforice al conjunto de Nuevo Amanecer, el servicio lateral, vamos a aprovechar para controlar el tiempo, ocho minutos, ocho, ocho, ocho de este primer periodo de juego, el marcador en blanco, cero por cero del marcador, el servicio lateral, se hace efectivo, atención, la pelota sobre el sector medular del terreno de juego, la buscaba dueña, la tocan más atrás, para buscar la salida una vez más, atención, el conjunto de Nuevo Amanecer, pelotazo largo sobre el campo contrario, el golpe de cabeza no va a llegar nadie, largo servicio, pelota fuera del terreno de juego, saldrá nomás desde el fondo, el conjunto de Centro Poblado, con su guardameta, Eric Kiza, el jugador con la chompa número uno, el guardameta, que va a recoger la redonde, estamos con las imágenes de John Erlimachi, aquí, desde el Centro Poblado de Canchi Grande, y dándoles las inciencias de este campeonato, de este certamen, saldrá y buscará desde el fondo, atención, el conjunto de Centro Poblado, saludos para toda la gente que esté en las redes sociales, en instantes vamos a interactuar también con ellos, vendrá para buscar la salida, aquí va a venir atención, busca la salida desde el fondo, Centro Poblado, pelotazo largo, prelevación, el golpe de cabeza no, no llega al encuentro del globo, el que llegue es Freddy y Llanes, la perdió, recupera la tensión, Uber Dueñas para el conjunto blanco, la tiene que retroceder para buscar la salida de tensión, ahí está buscando la salida, las perdieron en la salida pelota, fuera del terreno de juego, servicio lateral, el astro rey, como que quiere por momentos, Miguel, ojalá nos pueda premiar con su presencia, el popular gringo, porque la mañana se puso un poquito frígida, y está afectándole a algunos jugadores, que han entrado un poquito duros, acá como nuestro colega Miguel Calcina, que está más duro que piedra, aquí señoras, sí señores, y en nuestro fanpage de Pachamada Deportes, vamos a estar también con las imágenes, por supuesto, las fotos, fotografías exclusivas, que vamos a tener el día de hoy, saldrá atención, Gerson Valladares, para buscar la salida desde el fondo, ya me dio hambre aquí, el olorcito a comida, ya se empieza a sentir, y nosotros, que no desayunamos, y bueno, vamos a ver, y aquí va a venir la tensión, había falta, sí señor, falta infracción, en perjuicio de Eversuazaka, y se va a reanudar el juego, señoras y señores, Persipas, es el 6, otro hombre con mucha experiencia, el gorrito ahí, es Persipas, hay gente con mucha experiencia, con mucho recorrido, Yuri Bazán, es el 2, el que le va a pegar, ahí está Bazán, para levantar la pelota, sobre el campo contrario, cuidado, viene el golpe, cabeza, atención, busca la salida allá, ahí la pedía Paz, sin embargo, la va a perder, la recuperaron ya, el conjunto de nuevo, avanecer, ahí va atacando la pelota, atención, aparece Castillo, para tocar la redonda, ahí la tiene, para retroceder, más atrás aún, para que busque la salida, Bazán, pelota sobre el campo contrario, cuidado que filtro esa redonda, atención, va a ir Figueroa, la cobertura del 12, Figueroa queda en el camino, atención, puede venir el centro, puede venir el primero, atención, la pelota al borde del área, le va a pegar, le va a pegar, y el rebote que le queda, Suazaka para levantar el centro, no, la pelota, o la se va afuera del terreno del juego, pero ya se sancionaba la falta, señoras y señores, llegó, anunció peligro, le faltó un poquito más de decisión, un poquito de decisión, un poquito de prisa también, porque si sacaba antes ese remate, y no esperaba que el defensa se acomode bien, hubiéramos quizá, estado cantando la primera anotación, o por lo menos la primera jugada, con bastante peligro, que sea a favor de la gente, de nuevo amanecer, cuidado que aquí se complica el guardameta, cuidado, aquí va para recubrir la redonda, la pelota queda picando, llega ahí, a esa posición, Manrique para recuperar el globo, y ahora quiere que la contra, cuidado de la pelota por la banda, atención, rápido el servicio, rápida la proyección, viene para el centro, cuidado, muy largo el servicio, no va a llegar a esa posición nadie, buscará la salida ya inmediatamente, el zapatazo sobre campo, que viene el centro poblado, desde el fondo ahí está Flores, la mandó nomás por la banda, lejos fuera del terreno del juego, servicio lateral, se va a hacer efectivo el servicio lateral, partido de ir y vuelta, que se tiene entre estas dos instituciones, viene la pelota, atención, el golpe de cabeza, Percy Paz va a recuperar la redonda, ahí viene el servicio de Paz, tocaba tranquilo, ahí con González, el once que la tiene, González, la devolución para Paz, Paz, ahí le dejaban la pierna, el árbitro, sanciona la falta, infracción, servicio de tiro libre, que le favorece, atención al representativo, al conjunto, al representativo de centro poblado, Azpilcuete en el fondo, con Yuri Bazán, son los que están, va por la banda Suazaca, ya de a pocos los vamos a tener mejor, focalizados a los jugadores, de ambas instituciones, sí, por lo pronto, bueno, ahí tenemos, tenemos algunos pequeños inconvenientes, pero bastantes jugadores, de Kreykov, San Cristóbal, de Moquegua, y Kreykov, San Román también, repartidos están, y aquí el que le va a pegar la atención, Chompan número 7, atención, es Eric Flores, le va a pegar de manera directa, 2-4 hombres en la barrera, va a ser directo, me parece, tiene potente show, se dio la regata de Sion, Fiberrazo alto, fuerte, desviado, balón que se va a perder, fuera del terreno de juego, saldrán más desde el fondo, atención, el conjunto de nuevo amanecer, estamos en vivo, y en directo con Pedro Arizmendi, también, sobre los 3 minutos, casi 14 ya, de este primer periodo de juego, 0 por 0 el marcador, el partido anterior, terminó en definición de penales, vamos a ver que nos depara, este encuentro deportivo, y ahora viene para buscar, la salida, nuevamente, Bazán, que la toca con su portero, Valladares, que le pega en primera, balón sobre el campo contrario, la pelota de preservación, el golpe de cabeza, la redonda se va a ir a perder, fuera del terreno de juego, el servicio lateral, le favorece al conjunto, de nuevo amanecer, ahí está, Almacta, que vive el 12, para ser efectivo el servicio, ahí está, Ronald Almacta, para mover la redonda, vamos a ver, la va a poner en movimiento, para el servicio de atención, desde el sector de Occidente, ahí viene la pelota de preservación, el golpe de cabeza, busca la salida, ya centro poblado, pelotazo largo, para que arranque la carrera, atención, González, Valladares, que sale de su área, el despeje, el rebote lo va a recoger, Azpilcueta, la pelota no la va a dominar, no, 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 no va a llegar al encuentro de Globo, su casaca, su asaca, más bien el 6, servicio lateral, para centro poblado, la pelota más atrás, para que la tenga, Persipaz, ahí está el 6, que la protege, la pelota para Figueroa, este que va a tocar, en la redonda, por el sector izquierdo, se viene la atención, el representativo de centro poblado, pelota para la dirección, el golpe de cabeza, Espilcueta, busca la salida, nuevo amanecer, Flores, para recuperar la redonda, Flores, largo servicio, la redonda se va a perder, fuera del terreno, de juego de servicio, lateral, que le favorece al conjunto, de nuevo amanecer, somos Pachamama Deportes, estamos en vivo, desde centro poblado, de cancha grande, para llevarles las incidencias, de este certamen, vamos a ver, si va a ser efectivo el servicio, desde el sector, desde el sector, de oriente, Richard Suazaca, que va a ser efectivo el servicio, le va a tocar la atención, la va a poner en movimiento, ya, cuidado, ahí no puede complicarse, tiene que mandarla nomás, levantarla sobre lo más alto, la pelota que la van a disputar ahí, vamos a ver, dos, tres hombres, gana el de centro poblado, finalmente, había carga ilícita, sí señor, le empujaba, le dejaba todo el cuerpo, será servicio de tiro libre, que le ofrece a la representación, de centro poblado, el actual campeón, de este certamen, vamos a ver, si logra seguir avanzando, tiene argumentos, tiene jugadores, no interesantes, para lo que resta del partido, me parece que están calentando, no nadie se anima, a como se dice, a prestar, a pisar el acelerador, segundo tiempo, seguramente, que va a ser mucho más atractivo, que este, va a venir, centro poblado, pelota para elevación, el golpe cae, en defensa, el rebote lo va a recoger rápidamente, la gente del conjunto, de centro poblado, sale bien ahí, el dos, atención, ahí le están cometiendo la falta, la infracción, Octavio Chayna, infracción, servicio de tiro libre, ahí está, va a cobrarse el servicio, de tiro libre, ahí está, atención, Carlos González, o más bien es el jugador, con la chompa número 17, Luis Manrique, el que le va a pegar a la redonda, Manrique para levantar el globo, centro pasado, atención, el golpe, cabeza, de perra y paz, pelota fuera del terreno de juego, será nomás servicio, de saque de meta, que le ofrece al conjunto, de nuevo, amanecer, Miguel Ángel, en el tema de agilizar un poco más el desarrollo del juego, y por el tiempo que se le está dando precisamente de 20 minutos, deberían ponerse pasabolas en la parte posterior de cada de los arcos, por lo menos dos, en el afán de que los arqueros no pierdan el tiempo yendo detrás del balón, o poner balones, en tanto se recupera el balón. Aquí la tiene atención, el centro poblado para buscar la salida, la pelota por elevación, el rebote lo va a recoger, Eversuazaka, la pelota más atrás, con Bazán, pelota sobre el sector medular, paz, gana, recupera, y ahora Manrique, ahí está el 17, la toca con paz, rota la pelota para que vaya Freddy y Janes, el 9 la tiene, se equivoca en la entrega, debe irse solo, sin embargo ya recuperó, nuevo amanecer, pelota en el sector medular, allá viene el servicio, atención, Uber Dueñas, limpiando la cancha, sin embargo se equivoca, cortó el servicio, el que va a recuperar es Manrique, el 17, pelota que queda picando nuevamente, balón que viene del sector otro, Figueroa, paz, ahí está paz, paz, atención, la recupera nuevamente, Figueroa, se va sobre el campo contrario, tomó la lanza y se fue, ahí viene el servicio, atención, la pelota para la ubicación de Chaña, la perdió, recupera ya pelota, atención, el repentativo de nuevo amanecer, para buscar la salida, había falta, sí señor, es infracción, por momentos empieza a animar el partido, vamos a ver, está el marcador en blanco, ya se movió la ronda, la pelota para la ubicación de Suazaka, la tiene el 6, ahí viene el globo, sobre el campo contrario, atención, exigido el servicio, no va a llegar nadie al encuentro del globo, balón fuera del terreno de juego, aprovechamos para controlar el tiempo, señoras y señores, 18, 18, 18 minutos, de este primer periodo de juego, el marcador en blanco, cero para nuevo amanecer, el conjunto blanco, cero para el conjunto de centro poblado, ahí vamos a ver, atención, buscará la salida, chompa número 5 en la espalda, ahí está para hacer efectivo el servicio, Pedro Elismendi me dio menos un jugador en la planilla, pero falta ahí precisamente el 5, para el servicio lateral, ve la pelota de movimiento, ya la recoge, Suazaka, tocó cortita, con Castillo, Castillo, intenta la individual, va tocando la pelota con Uber Dueñas, Dueñas la tiene, se perfila, filtra la ronda, atención sobre el área contraria, cuidado, ahí no lo puedes tocar, había falta en ataque, ese empujón, y el servicio de tiro libre, en salida para el representativo, para el conjunto, señoras y señores, del representativo de centro poblado, el actual campeón, y el organizador, está jugando Octavio Cheña, con la chompa número 2, en centro poblado, es uno de los organizadores, es la comisión, la que organiza obviamente, todo el sortamen, estamos en vivo y en directo, vendrá para buscar la salida, atención desde el fondo, ahí viene el centro poblado, pelotazo largo para el vacío, el golpe de cabeza, Eva San, para buscar la salida, atención, sin embargo, la recupera ya centro poblado, aquí vamos viendo la redonda, Illanes, Illanes la tocó cortita, para González, ahí va nuevamente Illanes, se equivoca en la entrega, recupera, Percipa, recupera, Illanes para recuperar, Sebastián ahí en el fondo, cuidado que se viene el castigo, partido habilitado, se viene el primero, atención pelota que el área, va a venir el disparo, la devolución, el disparo, gol, 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 de nuevo amanecer, sobre el minuto 19, recuperó la pelota, Luis Castillo, la tocó, se la devolvieron, y el que aparece finalmente es Paul Galvez, para marcar el primero del partido, Miguel Ángel, bonita triangulación, un error en salida, le permite este gol en contra al conjunto de Centro Poblado, está ganando un nuevo amanecer. Sí, ya cuando expiraba la primera parte de este compromiso, a ritmo de tuya y mía, terminaron abriendo el marcador, lo que le está dando un poco más de emoción, porque para lo que va a venir, para esta segunda parte del compromiso, va a hacer pues que los equipos salgan con otra aire, uno en el afán de asegurar el resultado, y el otro en el afán de emparejar, y por qué no, remontar lo que está pasando hasta el momento. Ya me acordé, este 10 es Luchín Castillo, el que jugó 20 minutos, creo 30 minutos en un partido de lugar, fue refuerzo del Garcilaso, se acaba de terminar, señoras y señores, el primer periodo de juego, pide la pelota del árbitro, van a ser unos instantes nada más, ¿no? Sí, sí, él es Luchín Castillo, Luchín Castillo, el día.